Hola que tal a todos, yo soy Uruguita Katy y les doy la más cordial bienvenida a otro de mis videos. En esta ocasión les voy a compartir una aplicación muy muy bonita para su cursor. Un efecto padrísimo que es diferente a los que ustedes ya han visto. Les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Este, si ustedes se dan cuenta, yo muevo mi cursor y saltan muchas figuritas. Estas figuritas se pueden cambiar también por otras, más adelante les voy a mostrar cómo. Esta aplicación trae varias animaciones muy bonitas y bueno ya las iremos viendo poco a poco. Aquí miren, yo ya le cambié las figuritas por burbujas y también se ve muy bonito. Y bueno, en la descripción del video voy a dejarles el link para que lo puedan descargar. Una vez que ya lo hayan descargado, se les va a crear un archivo RAR, así como este. Le van a dar clic derecho, extraer aquí y nos va a dejar una carpeta como esta. En la cual les he dejado lo que es una carpeta con efectos y una carpeta que contiene el programa, el ejecutable, contiene el cereal y los créditos. Ok, bueno, en esta carpetita van a encontrar ustedes 73 elementos diferentes para poder cambiar sus figuritas que van saltando. Y en esta de acá van a encontrar lo que es el ejecutable, una carpeta con el crack y el cereal. Y esta hojita de créditos que son los créditos para mi amiga Mini Kawaii Tutos. Yo les dejo la hojita tal cual ella la dejó. Los créditos son para ella, yo lo descargué de su canal. Le costó mucho trabajo conseguir el cereal porque en internet ustedes van a poder encontrar el programa. Pero lo van a encontrar en versión de prueba y no va a estar full. Nada más les va a servir como media hora y se les va a quitar. Entonces, ella nos hizo el favor de subir el cereal. Pues yo lo tengo y se les voy a compartir a ustedes. Hice el video porque muchas amiguitas me están preguntando por esta aplicación. Yo antes las dirigía al canal de mi amiga, pero como ella ya lo cerró, bueno, pues ahora tuve que hacer el video para poder compartirlo. Y bueno, comenzamos. Vamos a darle un clic aquí en el ejecutable. Si nos pide permiso le decimos que sí. Se nos va a abrir esta ventana. Le vamos a dar en Next. Aceptamos los términos. Next. Aquí te dejamos todo tal cual. Le damos en Next. Dejamos palomeadas estas dos que son para que se nos creen un acceso directo en el escritorio. Ay, perdón. Le damos en Next. Y en Instala. Se instala rapidísimo, eh. Rapidísimo. Aquí vamos a quitar esta palomita para poder craquearlo. Y así nos abre el programa. Le damos en Finish. Ok. Una vez que ya está, nos vamos a ir a la carpeta del crack. Vamos a copiar el que dice Vivi Cursor. Nos vamos a ir a Equipo. A Disco local C. Archivo de programa. Y vamos a buscar la carpeta que diga Vivi Cursor. La abrimos. Y aquí vamos a pegar lo que copiamos. Copiar y reemplazar. Continuar. Y listo. Ya se nos, ya nos quedó craqueado nuestro programita. Ahora lo vamos a abrir. Y si se dan cuenta, aquí ya se nos creó un iconito y ya empezó a funcionar nuestro programa. A mí me están saliendo unas gotitas, si ustedes se dan cuenta. Que quedan como suspendidas. Para cambiar el efecto, le vamos a dar un clic aquí en el iconito que nos creó. Y yo le voy a poner en Ánimo. Y miren. Ya tengo las figuritas que salen por dejado. Ok. Ahora, para que nos quede full nuestro programa, vamos a abrir nuevamente nuestra carpeta. Vamos a abrir donde está el crack. Y vamos a abrir el serial. Lo vamos a copiar. Vamos a copiar nuestro serial. Aquí en nombre ustedes pueden poner el que ustedes gusten. El nombre que quieran, el suyo o el que ustedes quieran inventar. Lo único que tienen que poner igual es el serial. Lo vamos a copiar. Clic derecho. Copiar. Copiar. Nos vamos a ir a otra vez aquí al iconito. Le vamos a dar un clic. Y nos vamos a bajar hasta donde dice, registre vive tu show. Se nos va a abrir esta ventanita. Aquí vamos a poner el nombre que quiéramos. Y aquí vamos a pegar. Y con control C vamos a pegar el serial. Y le vamos a dar el registro. Yo no lo hago porque ya lo tengo registrado. Y bien, ya que lo hayan hecho. Ya quedó totalmente full nuestro programa. Ya lo podemos tener para siempre. ¿Ok? Bueno. Ahora, para poder cambiar la animación, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Nos vamos a ir a la carpeta. Vamos a abrir la de efectos. Y aquí ustedes van a elegir el efecto, la figurita que ustedes quieran que vote. O las figuritas que quieran que vote. Y las van a copiar. Por ejemplo, yo voy a ver esta. Le voy a dar clic derecho. Copiar. Me voy a ir otra vez a equipo. Disco local C. Archivo de programa. Buscamos vivicursor. Y aquí donde dice cursor, lo abrimos. Y en la carpeta de ánimo. El iconito o la figurita que ustedes copiaron. Ahí la van a pegar. En este caso, yo no la pego porque ya las tengo aquí. Yo pegué tres estrellitas. Ya que la hayan pegado, ya pueden cerrar aquí. Ahora, se van nuevamente aquí. Vamos a nuestro iconito. Nos vamos a donde dice setting. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí están todas las animaciones que trae nuestra aplicación. Todas las categorías. Y aquí ustedes pueden aplicar la que ustedes quieran. En este caso tenemos la de animal. Aquí abasito. Todas las que están palomeadas. Son las figuritas que ustedes están viendo saltar. Ahora, para que se apliquen las que acabamos de pegar. Vamos a que son estas tres. Las vamos a palomear. Y vamos a quitar todas las que no queremos que salgan. Vamos a ir quitando una por una. Aquí abajo, en esta partecita de aquí, se ve la previa de la que vamos a aplicar. Le vamos a dar un clic. Y miren. Ya me salen puras estrellitas. Y así consecutivamente, con cada una de las animaciones que ustedes quieran cambiarle la figurita, lo van a ir haciendo. Le volvemos a dar un clic. Setting. Y aquí, en estas animaciones, ustedes también pueden irlas cambiando. Desde la carpeta donde pegamos las animaciones, también van a encontrar los iconitos. Van a encontrar las animaciones y van a irlas pegando. Y aquí se les van a ir viendo. Así van a hacer con todas las que ustedes quieran cambiar. Ahora, para mostrarles las animaciones, por ejemplo, voy a poner este de fruit. Son unos corazoncitos. Aquí tenemos la vista previa. Le vamos a dar en ok. Y miren. Salen unos corazoncitos dándole vuelta al cursor. Si queremos cambiarla, o no, le vamos a dar otra vez un clic. Y ahora lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, les voy a mostrar ahora esta de partículas. Que son, miren. Son unas partículas que me siguen. Ahora vamos a ponerle column. Todas estas ustedes pueden cambiarle las figuritas. Ya les mostré como. Solamente en la carpeta correspondiente. Y bueno, esta aplicación trae varios efectos. Ustedes los van viendo con calma. Y la verdad está muy bonita. A mí me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también. Cuando ustedes ya no quieran la animación. O ya no quieran más bien que esté funcionando el programita. Bueno, pero lo único que tienen que hacer es irse a su iconito. Le van a dar clic derecho. Y aquí en Exit. Le dan. Y ya. Se nos habrá quitado los efectos. Bueno, amiguitos. Pues eso es todo lo que les quiero mostrar el día de hoy. Espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal. Dejarme su mensaje, su correo. Para que yo les esté contestando lo antes posible. Con cualquier duda. Con todo lo que les gusten. Besitos, abrazos, bendiciones. Es mil. Hasta pronto. Bye, bye.